Pero Sánchez lo mismo dice una cosa que la contraria en cuestión de horas. Por tanto, a mí esto de cuántos van a estar en el gobierno o van a dejar de estar, para mí es un tema secundario. Lo verdaderamente tremendo es que va a haber un gobierno con gentes que están en contra de la Constitución española, que se la quieren saltar y va a contar con el apoyo, directo o indirecto, de quienes no aceptan esa Constitución e incluso contra ella han dado un intento de golpe de Estado no hace tanto tiempo. Eso es lo verdaderamente dramático de esta situación. Diría, como le decía una compañera de Tertulia hace un rato, que hoy dice John Juaristi algo que sería obligatorio leer en las escuelas. Porque aunque él al final dice, ¿y para qué estaré diciendo yo lo que digo si esto ya es muy conocido? Pues desgraciadamente no se conoce. Desde Negrín, en España, no ha habido un gobierno con comunistas e independentistas. Desde Negrín. ¿Con qué resultado? La época es distinta. No quiero poner las épocas una al lado de otra.